¿Qué tal amigos? Bienvenidos al avance informativo de UCB Noticias. Se firmó el pacto colectivo entre el Sindicato de Trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo y los nuevos funcionarios del SEGAT. El sindicato renunció al pedido de licencia permanente y aceptó la licencia sindical por 30 días como estipula la ley. Un gigantesco incendio se produjo en plena avenida Manziche. Tres locales comerciales fueron afectados con este siniestro. Versiones afirman que el causante sería un cortocircuito. Miembros del gremio de transporte expresan su malestar pues nadie les pidió sus aportes en la nueva disposición vehicular. De otro lado, reprograman fecha de prueba de nuevo sentido de tránsito para este fin de semana. Delincuentes hicieron detonar cartuchos de dinamita en un jardín de inicial del Distrito de la Esperanza. Versiones afirman que los zampones le exigen a la dueña el dinero recaudado de las matrículas. Gerencia Regional de Salud inició trabajos de fumigación en diferentes viviendas a fin de eliminar el zancudo transmisor del dengue. Sectores beneficiados fueron Villa Huanchaco y Nueva Esperanza. El detalle de estas y otras informaciones hoy en UCB Noticias Edición Central. Permiso.